Hoy pensaba enseñaros una cárcel de la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses invadieron Corea y torturaban a sus presos. Pero la veré desde fuera un poquito, porque la entrada se me sale de presupuesto. No es cara, pero es el doble de lo que había leído. Tres pavos cuesta. Ñam Ñam. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Eso es todo lo que podemos ver de gorra, que no es poco.